Con una muestra del progreso, del avance a través de los recursos didácticos de la educación durante las últimas cuatro décadas, que ha venido coincidiendo también con nuestro recorrido histórico sindical. La muestra está perfectamente diferenciada, con tres partes muy diferenciadas. Por un lado, recursos didácticos utilizados y material utilizado en la enseñanza, en la educación, durante todo este tiempo, como digo. Por otro lado, la prensa, los periódicos de distintas, de toda la provincia de Castilla y León y de otras comunidades autónomas utilizados en los centros educativos, con la evolución que ese periódico escolar, esa prensa, ha ido desarrollando. Y otra tercera parte, pues es precisamente la expresión de ese recorrido histórico del sindicato, pues también a través de nuestra prensa, nuestras revistas sindicales. ¡Gracias!